Amigo, a las altas torres, coronan las murallas de tus antepasados. Desde allí dejarás esta miserable vida, tal como decidió el consejo. Amigo, a las altas torres, coronan las murallas de tus antepasados. Amigo, a las altas torres, coronan las murallas de tus antepasados. Amigo, a las altas torres, coronan las murallas de tus antepasados. Amigo, a las altas torres, coronan las murallas de tus antepasados. ¿Cómo la amamos cuando tenemos vida y, sin embargo, ahora resulta insoportable? Amigo, el día de hoy nace para ver nuestra muerte. Los dioses se han olvidado de nosotras.